Hola que tal amigos de Pache Motero, como están? Bueno amigos, el día de hoy les traigo esta hermosísima R6R Voy a hablar un poco de las especificaciones y vamos a ver sus 0 a 200 Tenemos esta hermosísima R6R, que digamos que es la contraparte de la Severe 600 en el año 2005 Esta salió en el año 2006, de este modelo como tal van de 2006 y 2007 estéticamente Que son iguales las 2008 hasta las 2017, cambiaron un poco como el anclaje de los espejos Habieron el tacómetro, cambió también un poco su carenado lateral Ya no martillado así al frente como esta, sino lo contracelaron de otra manera para que se viera más estético Esta es la predecesora de la famosísima R6S que salió desde el año 99 hasta el 2005 En el 2005 la, digamos que la modificaron un poco hasta el 2009 Que es la que podemos encontrar, o sea, la que más se ve por ahí en las calles aún aquí en Colombia Pesa 166 kilogramos incluidos, el tanque le caben 17 litros Digamos que para una persona de unos 60, unos 65 no es muy recomendable Porque pues es bastante alta la altura del piso, al sillín es de 85 centímetros y es bastante ancha La posición es super sport, es bastante incómoda, pero pues al igual es un lujo de juguetes Adelante tenemos bomba de freno Brembo, calipers de 4 pistones Tenemos discos flotantes de 32 milímetros, la frenada es bastante efectiva pero pues es bastante riesgosa Esto también porque esta moto no cuenta con ABS Tenemos barras invertidas de 41 milímetros La medida de la llanta delantera es 120, 70, 17 En este caso tenemos una Pilot Road 4 Atrás tenemos calipers de zinc, lo mismo bomba de freno de zinc trasera Con disco flotante de 21 milímetros y un solo pistón La llanta trasera es de medida 180, 55, 17 original Pero se le puede meter hasta 200, en este caso tenemos una 190, 55, 17 Una continental que es Coro Artaca En este caso cambiamos el exhausto por un SC Project La verdad solo es por sonido porque el original no suena un carajo Y pues para mi lo importante o lo rico de estas motos es el sonido Este motor nos entrega 118 caballos de fuerza con 69 Nm, 11 mil revoluciones por minuto Refrigeración líquida, caja de 6 velocidades Tenemos inyección electrónica y un chasis delta box Atrás tenemos suspensión tipo monochoke regulable Y tenemos basculante tipo alas de gaviota ¡Suscríbete alas de gaviota! ¡Suscríbete alas de gaviota! ¡Suscríbete alas de gaviota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!